o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando nos aparece deshabilitada la opción si en el control de cuentas de usuarios para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar primero que nada la tecla de chic la voy a mostrar cuál es la tecla chic acá está si la vamos a mantener presionada luego vamos a inicio le damos en inicio le damos en reiniciar pero mucho cuidado tenemos que mantener la tecla chic seleccionada ok no vayan a dejar de presionar la tecla chic hasta que yo les diga entonces la computadora se va a reiniciar automáticamente verdad con la tecla chip presionada entonces esperamos unos instantes para que se haga el respectivo reinicio y nos va a aparecer esta parte que es de presionar f1 f6 f2 en cada tarjeta madre cada computadora va a parecer diferente en mi caso yo tengo un arroz entonces cuando les aparezca esto van a dejar de presionar la tecla chic vuelvo y repito dejas de presionar la tecla chic y como están observando empieza a aparecer este menú que nos dice espere esperamos unos instantes para que nos aparezca esta pantalla en azul verdad entonces vamos a elegir la opción que dice solucionar problemas con las teclas de arriba a abajo ok con estas teclas que están acá verdad y le vamos a dar en enter cuando le demos en enter vamos a darle donde dice opciones avanzadas luego le damos en la opción que dice configuración de inicio le damos allí y luego le damos en reiniciar ok vamos a iniciar para que nos aparezca otro menú que es el que vamos a ver en unos instantes debemos tener un poquito de paciencia y vamos a presionar la tecla que dice o el número que pertenece a la opción que dice habilitar modo seguro que en este caso el número 4 le damos al número 4 verdad y como estamos observando se va a iniciar el windows automáticamente entonces cuando haya iniciado vamos a hacer un procedimiento al cual se lo voy a explicar en unos instantes si a ustedes no les funciona con estas teclas de chic yo les voy a dejar en la descripción del vídeo en la parte de abajo del vídeo les voy a dejar otro vídeo valga la redundancia donde vamos a poder iniciar el modo seguro de otra forma ok bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a presionar la tecla windows r al mismo tiempo y vamos a escribir un comando que se llama neck l wisp ok y le vamos a dar en aceptar cuando hayamos hecho eso a ustedes seguro les va a aparecer varios nombres de usuarios entonces qué van a hacer va a seleccionar uno por uno le vamos a dar en propiedades luego en pertenencia a grupos vamos a seleccionar administrador luego le damos aplicar aceptar aceptar y luego vamos a hacerlo con todos los nombres de usuarios que aparecen allí vuelvo y repito seleccionamos el nombre de usuario propiedades pertenencia a grupos administrador aplicar aceptar cuando hayas hecho eso reinicia tu computadora y verás que el problema se va a solucionar ya saben mis amigos si no pudiste iniciar en modo seguro yo te voy a dejar un vídeo exclusivamente para que sepas cómo hacerlo de otra manera la cual no expliqué en este vídeo así que me despido de ustedes hasta luego